Bueno, empezamos nuestro viaje por Cantabria en la playa de Arnia. Mirad, ahora mismo está en la zona de Bajamar. Cuando vengáis aquí a la playa de la Arnia tenéis que vigilar bien las mareas, porque tan puede subir como bajar. ¿Veis lo que os digo de la marea? Ahora está baja, incluso el peñón que hay ahí enfrente es accesible cuando la marea baja más. ¿Dónde vas, chicas? ¡Vamos! ¡Qué tarde nos va! ¡Guau, la caída! Pensé que iba a poner ahí, pero no. Emi, vete en el tranquilado. ¡Ay! Aprovechando que está la marea baja, ¿eh, churri? ¡Papálo, que buscas! Estoy aquí, aquí no puedo. ¡Ja, ja, ja, ja! Jajaja Jajaja Y ahora estamos entrando En la parte que cuando baja la marea Si podemos bañarnos Y ahí tenemos a Emi y Amparo entrando en la zona De baño Churrita, un bañito Jajaja Emi, cuéntanos esta zona que es Esta zona es una zona que tiene un poquito de agua Y va a ser húmeda Que moja, moja un poquito esta zona Tenemos una zona muy bonita aquí Con un poquito de agua y una buena profundidad Amparo, ¿tenemos gambas o no tenemos gambas? Pues no, se ha escapado Pues así pocas cenas vamos a hacer Se ha escapado la gama ¡José Miguel! Nada más, pero es que es que es una p*** azul De ver un verde precioso Desde aquí arriba se ve genial Desde aquí arriba veo mejor aquello Que si me voy allá abajo Si está allá abajo no lo veo Y si os fijáis Desde ahí arriba donde están las casas Es de donde hemos venido ¿Verdad que sí churri? Pues vamos Jodeme el vídeo cabrón Bueno, pues esta ha sido La playa de la Arnía En Cantabria Espero que os haya gustado ¡Chao, chao!